Es bacán que tengo harta, vale Porque depende en que servidor está, te ponen un servidor de Brasil El Fernando lo está viendo Está viendo mi video que hice a bardo De antemano aviso que ya se viene la parte 2 del tributo Y todavía no lo terminamos Sigue ¿no? Vamos ¿Era vienen unos negros detrás tuyo? Uhhh no se como lo esquive Bueno igual me ayudaste Ya, sigamos corriendo Kano Negro Juliato Churururururu Cabeza ¡Ahhh Gino! Me dio un solo golpe en mi carita Uhhh ven donde estoy yo Trato de hacerlo bien Cércate Uhhh Ya se que se juntaron muchos Buenas que mierda Te 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 vio lo se 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 ¡Ahhhh! Ch beschururururú Churururururururú Vale brucla de HAMP Hay que bajar Está lleno ¡Chut! No estoy lleno Pero ves pues quere un oaremos No sé si que es nada Pero si yo no tengo карa t veo finalmente Pero si lowordo d конт Dámelo todo caro Oh mierda ¿Qué? ¿Sabes que más caro? Vámonos Entramos Suficiente Encima que había que volver a subir Ya sé como voy a llamar ese video Me grito Matrix Me grito Matrix Pero si le disparé Me grito Matrix 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 Mi hermana hizo algo así Me grito Matrix Me grito Matrix Me grito Matrix Ya, yo bajo Tú activa la palanquita Ya Yo tengo que ir A colocar esto No Esto ya Ay, me equivoqué Dave Ya, Fernando El Fernandito viendo el video Ya, puedo activar la palanca caro ¿Listo? Sí, sí, activa ahora Ahora Uff, menos mal Ya De aquí Baja ahí tú Baja ahí tú Baja ahí corriendo nomás No te... No te entretengas Te salió flight Baja ahí corriendo más Baja ahí nomás corriendo La pica ahí Baja ahí Baja ahí Como este suelo Ohhhh Se me tiró encima el tiro ¿Quién se te tiró? El negro La Araña Ohhhh Corre, corre, corre Y la papacho ¿Qué hacés la papacho? Y que te dio la papacho ¿Dónde está ahí? Estoy buscando nuevas cositas Ya, vamos Voy enfriando Corre, 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 llena Corre, corre Pero si quieres ir por acá, ¿dónde? No, mentira, ya, te viento No me hagas caso ¿De ahí? No me hagas caso Voy detrás de negro Vamos, vamos Y aquí ¿Para dónde caro? Espérate, no irá aquí No, no irá acá Yo te sigo Tú me seguí Es por el otro lado Corre nomás Me pego Ya, si era para allá a la derecha Si Y aquí sale Si, para que hay que activar esta web No tengo más spray No tenía más spray, yo tengo uno Ya, lo usamos Ven Ven, acércate Gracias Ya Y aquí Aquí la picamos también Acuérdate de los botones A correr, a correr, a correr Corre, corre, corre Me tinca que el negro me va a pegar Justo a trago Vamos, vamos, vamos Ahí está el negro Corre, corre, corre Ahí está nuestro viejo amiguito Bueno, feo Corre, corre, corre Corre, corre Casi, casi, casi Sigue corriendo, cara Sigue corriendo Ya, 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 sí, corrí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Por qué Chris es tan pajero? No, 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 no No, 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 no No, aplica, cara Si no, te lo bajáis Si no te lo bajáis Pues yo no Ah, te lo bajáis El chico tiene todo Ahí viene Xela Aquí compramos que Wesker se le quema Es mala Ah, es mala Oh, va a calar Pero si lo pon en cacha Es como que se enoja Y la mina lo corte a caleta Así Como que se pica Mira, mira Aquí viene la parte La Xela es una 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 maraca Pero una maraca rica Así ¿Qué significa molerador? Mira, mira, mira Mira la carita del bueno Así Pesa como Puta La weá Cachai, caro La cara del bueno Es como Mira Oh, bueno El zoom Chan Chan Cagaste Se me quema Chan, chan, chan Está la chica de acuerdo Tal vez ¿Ese acento que tiene en la Xela? No sé ¿Dónde? ¿Italiano? ¿Eh? ¿Ese acento que tiene? ¿Has escuchado? Moon ¿Ese acento que tiene 19? ¡Buenos años! Málico Oye Lo bueno Lo bueno Lo bueno Es como ...donde muestran que Wesker mata a Spencer. Nadie muere Spencer. Uroboros. De ahí van a explicar que mierda es Uroboros. Ya, carito. Mira, tuvimos la misma nota. Bueno, ¿qué quería hacer, Karol? ¿Quiere seguir? Sigamos. Sigamos, ya. Déjame pausar para organizar nuestra juega. Reanudamos la partida. Ahora que nos organizamos. Markur desarrolla el virus T. Ya. Aquí viene... Aquí esta es parte nueva, así que vamos a dar juego. Descarga. No, nada de mano. Bala de metralleta, Kakarón. Uy, el Fernando aprendió a descargar. Vámonos niños de ahora. Uy, qué traumático. Voy a descargarlo, ¿no? Bueno, ya, ya, ya. Fernandito es pirata. No tiene virus, porque no me da más miedo eso. Me cae el puto. Un nandito es pirata. Oh, esta parte es pajera. Ya, esta es la parte más pajera del juego. Ahora se va a encontrar con la parte más pajera. Sí, porque esta es la parte... Donde nos tiran un rayo solar, así. La tecnología. La tecnología. Esto bueno la cagaron. Cacha. Esto bueno hay que tener muuucho cuidado. Ya, vamos primero por la izquierda. Ya, Karo. Eh, espérate, espérate. Espera, calmao. Espera, calmao. Espera, calmao. ¿Cómo, ¿me la archivo? Sí. Ahora. A ver. ¿Cómo, papi? A ver. Ufff, conchero. Ferito. Oh, bien. Ya. Lo abre. Está preocupando. Ya. Ya, tu madre me queda la caga. Viendo el negro. Oh, está en arriba. Que mierda, no. Es lo más que ese ruido. Que mierda no eso más que ese ruido.